A ver, los papás, tenemos chavos que en este mundo no pueden estar aislados del tema del internet, las redes sociales, o sea, es parte de su vida, están creciendo en esto ¿Qué podemos hacer los papás para cuidarlos? Estar pendiente de ellos, estar pendiente, conocer bien a tu hijo y viceversa, o sea, tanto el padre Meterte de repente a su Facebook, o sea, tienes Facebook pero me puedo meter No nos queda de otra Efectivamente, mira, en las reuniones que nosotros tenemos con padres de familia les decimos que nosotros como padres de familia somos la autoridad de nuestros hijos Nosotros tenemos todo el derecho de saber quiénes son los amigos de nuestros hijos a qué se dedican los amigos de nuestros hijos y a qué se dedican los papás de los amigos de nuestros hijos Tener esa comunicación amplia con ellos, tener esa confianza, revisar el internet A veces los jóvenes se molestan porque les revisamos el internet O curiosamente preguntamos quiénes son tus amigos o conoces a esta chica Mira, todo esto, así es, todo esto lo encierra en la comunicación Los jóvenes cuando entran en el internet, en específico los jóvenes de sexto o los jóvenes de secundaria Entran al internet por curiosidad y lo que más les llama la atención a ellos, pues algo desconocido Así como entran en el camino de las drogas blandas para ver qué se siente También, similar, lo están haciendo a través del internet Entonces, las recomendaciones que les damos a los papás es que tenemos que estar pendientes de nuestros hijos Tenemos como autoridad también, necesitamos de la ayuda de los padres de familia como participación ciudadana Grupo Presente Multimedios Evolución, comunicación, compromiso